El Comando Departamento de Policía César en lucha frontal contra el narcotráfico logra en las últimas horas ubicar una ingeniosa caleta en un automóvil en la cual transportaban una importante cantidad de estupefacientes en la entrada al municipio de Beidupar. La acción policial se originó en la vía Pueblo Nuevo donde el personal de la seccional de tránsito y transporte, en actividades tendientes al control de vehículos y pasajeros que ingresan a la capital de César, ordenan la detención de un vehículo en el cual se movilizaban dos ciudadanos en altas horas de la noche. Es así como luego de solicitarle antecedentes a los ocupantes del automóvil de servicio particular, se inicia un registro minucioso al carro debido al comportamiento extraño que estos demostraban, en la búsqueda se hallan dentro de la llanta repuesto 13 paquetes de marihuana, los cuales arrojaron un peso de 20 kilos. Por lo anterior se le hace conocer los derechos que tienen como detenidos los señores Haider Alexis Moreno y Camilo Jesús Torres, ambos oriundos de Maicao, en el departamento de La Guajira, siendo dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Bayupar para que respondan como presuntos responsables del delito de tráfico por tres estupefacientes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti, domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 212-9ardo, servicio de domicilio y mensajería. Todo, servicio de domicilio y mensajería. 141-méd大家ería. Deputar Cheliento, servicio de domicilio y mensajería. efectivo de domicilio y mensajería. Poder su Wumoz,